Las maestras y los maestros no tienen libros de texto para utilizar como material de apoyo en las aulas de las primarias y las secundarias. Se cumplen muchos días, prácticamente dos semanas de manifestaciones de madres y padres de familia y de integrantes del magisterio, de maestras, de maestros que no solamente tienen la nómina federalizada, sino inclusive se han manifestado aquellas y aquellos maestros que integran el subsistema educativo estatal. Muchas y muchos de ellos nos han hecho saber las amenazas que han recibido de parte del gobierno del Estado para entrar en este juego de grilla y politiquería que ha encabezado de manera irresponsable y de manera irracional la señora gobernadora María Eugenia Campos. Yo simplemente les voy a dar tres argumentos de por qué las y los legisladores federales de la coalición de la Cuarta Transformación Juntos Hacemos Historia en el Estado de Chihuahua. Estamos en contra no solo de la postura de la gobernadora María Eugenia Campos, sino también de la resolución del ministro Luis María Aguilar, que ha definido suspender de manera provisional la entrega de estos libros de texto gratuitos. No existe fundamento legal alguno que sustente la posición de la gobernadora o del ministro. En todo caso, es anticonstitucional porque atenta en contra del derecho establecido en el tercero constitucional en términos de acceso a una educación obligatoria, pública, laica, gratuita, universal e inclusiva. Y además, atenta en contra del mismo derecho que le otorga la rectoría, escuchen bien, al Estado mexicano en la educación. Y no solo van en contra de la Constitución, sino de la Ley General de Educación que establece en su artículo 113, en su fracción número 4, que corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa federal, la siguiente atribución, elaborar, editar, mantener actualizados y enviar a las entidades federativas en formatos accesibles los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos. Es una facultad exclusiva de la autoridad educativa federal, es decir, de la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal. Además, la decisión es completamente irracional porque se basa en argumentos ficticios. Los libros de texto gratuitos de este gobierno federal han sido objeto de una guerra completa, abierta de parte de los representantes del conservadurismo de la derecha y de la oposición en base a mentiras y fake news. Todas y cada una de ellas han sido desmentidas en la conferencia mañanera y en las redes sociales. Una de ellas ya la platicaba el diputado Jesús Roberto Briano Burunda, que es que básicamente estos libros de texto no se prepararon. Sabemos la cantidad de consultas que se hicieron con el Magisterio, con la participación de más de un millón de maestras y maestros. Treinta y dos asambleas, una en cada entidad federativa. Muchos consultores de asociaciones civiles, de la iniciativa privada y de más de sesenta dependencias públicas. Otros de los argumentos ya los virtió mi compañera Lilia Aguilar, que se basan prácticamente en fobias ideológicas. Lo que no tolera la derecha es que hayamos cambiado el modelo educativo de un enfoque de competencias a un enfoque de inclusión, en donde no nada más se premie la excelencia educativa, sino que intentemos tenderle la mano a aquel niño, a aquella niña que se encuentra en la Sierra Tarahumara, que se encuentra en el municipio de Urique, de Guazapares, en Guadalupe Calvo, en Huachochi. Es decir, esas son las niñas y los niños que están siendo verdaderamente afectados por esta medida, que además de ser ilegal e irracional, es completamente irresponsable, porque la señora gobernadora María Eugenia Campos no tenía un plan B al tomar una decisión como esta. Y para ello me permito demostrar en dos notas, una de ellas la publicó el sitio oficial del gobierno del estado de Chihuahua. Bueno, escúchenlo bien, se preinscribieron 146 mil 409 estudiantes para el ciclo escolar 2023-2024 en educación básica. Más de 140 mil estudiantes preinscritos según el propio gobierno del estado. Pero también según el propio gobierno del estado, a raíz de esta estrategia de donación de libros de texto de otros ciclos escolares, solamente se lograron recabar 5 mil libros de texto. Es decir, el gobierno del estado de Chihuahua está de manera transparente, confesando que está dejando a más de 140 mil niñas y niños sin libros de texto. Y como la derecha siempre ha visto a la educación como un negocio y al conocimiento como una mercancía, ahora la señora gobernadora ya le entró el ánimo por el dinero y dijo que le va a comprar los libros de texto a las madres y a los padres de familia. Nos parece una verdadera insensatez. Como bancada de la Cuarta Transformación en el estado grande, hacemos un llamado a la gobernadora del estado de Chihuahua a cumplir con la ley, a actuar de manera responsable, razonable y a entregar de manera inmediata los libros de texto que ya se encuentran en las bodegas del gobierno del estado de Chihuahua. Y el segundo llamado es al ministro Luis María Aguilar, que en tiempo récord otorgó la suspensión de la entrega de los libros de texto gratuitos. En menos de cinco días naturales se había suspendido la entrega de los mismos, basado en un argumento que el Plan Nacional Educativo no había sido publicado. Y es por ello que la Consejería Jurídica del Gobierno Federal y el equipo jurídico de la Secretaría de Educación Pública ya interpusieron los recursos en contra de la suspensión otorgada por el ministro Luis María Aguilar, pero también en contra de la admisión de la propia controversia constitucional porque hay un hecho superviniente, ya se publicó el Plan Nacional Educativo. Y por eso el llamado es a que las ministras y los ministros detengan la suspensión provisional de la entrega de libros de texto gratuitos, dejen de vulnerar el derecho de las niñas y de los niños de Chihuahua de accesar a la educación y puedan resolver en el pleno el fondo del asunto. Necesitamos garantizar libros de texto gratuitos para las niñas y los niños de Chihuahua y de manera solidaria también para las niñas y los niños del Estado de Coahuila. ¡Cinco!